En este tutorial, veremos cómo podemos hacer funcionar de nuevo nuestra impresora, tras aparecer el aviso de fin de vida útil, de las almohadillas de tinta. La impresora deja de imprimir, tras alcanzar un número de impresiones predeterminado por el fabricante. Debemos sustituir las almohadillas saturadas de tinta, y realizar un reinicio del contador de impresiones, en un servicio técnico Epson. Os propongo un programa que nos ofrece de modo gratuito de prueba, un reset parcial del contador. Este programa se llama WIGI Reset. Lo podemos descargar directamente, desde su sitio en internet. Nos puede dejar el contador a un 90% de su valor para poder seguir funcionando. Si queremos un reinicio completo del 100%, debemos comprar el código. Descargamos el programa, y lo abrimos. Conectamos la impresora con conexión USB. Automáticamente el programa detecta nuestra impresora. Se abre un asistente, donde podemos elegir las funciones a realizar. Cerramos el asistente. Vamos a ver el estado del contador de nuestra impresora. Ahora, vemos que la impresora ha llegado al 100% de impresiones. Necesita un reset para continuar funcionando. Podemos dar al botón de reset de contador. Nos pide una clave. Introducimos la palabra TREAL. Nos avisa de que el contador se quedará por debajo del máximo. Quedará al 90%. Y solo servirá para usar una sola vez en esta impresora. Le damos a continuar. Nos sale otro aviso. Para que apaguemos y pongamos en marcha la impresora. Para que se haga efectivo el reinicio. El reset se ha efectuado. Y nos recuerda que debemos sustituir las almohadillas de tinta. O colocar un depósito externo de tinta de desecho. Lo comprobamos dándole al contador. Vemos que ha quedado al 90%. Ahora ya podemos seguir imprimiendo. El reset se ha efectuado.